Muchas gracias, buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida los principales hechos policiales ocurridos durante toda la noche en Tegucigalpa y alrededores. Un hombre perdió la vida anoche de múltiples impactos de bala que le propinaron varios desconocidos luego de interceptarlo en una polvorienta calle del sector D en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa. El fallecido fue identificado por las autoridades con el nombre de Eric Omar Calderón López de 30 años de oficio ayudante de albañilería, originario de esta capital y residente en el mismo lugar donde perdió la vida violentamente. Datos en poder de la policía revelan que el malogrado hombre fue atacado a tiro por tres sospechosos que después de someterlo y rodearlo en una polvorienta calle, terminaron con su existencia por motivos que aún se investigan. Vecinos del lugar solo manifestaron haber escuchado una balacera y minutos después, al salir de su vivienda para observar lo ocurrido, fue encontrado muerto Calderón López, mientras que los pistoleros ya habían abandonado el área. Agentes de la Policía Nacional Preventiva y Policía Militar, al ser alertados del violento suceso, se movilizaron al lugar para custodiar la escena. Posteriormente, el personal del Ministerio Público y miembros de la Dirección Policial de Investigación realizaron el trabajo de reconocimiento legal y posterior levantamiento del cadáver. Anoche varios miembros asignados al 21 Batallón de Infantería que brindaban seguridad en los mercados de Comayagüela lograron la captura de un joven en poder de supuesta droga y una motocicleta sin su respectiva documentación. El detenido fue identificado como Alejandro Manuel Cuello Valle, de 18 años, originario y residente en la colonia El Carrizal de esta capital. El reporte por parte de los agentes encargados de su captura establece que el sospechoso se conducía en una motocicleta por la 5ª avenida de Comayagüela y al ser requerido, se le encontró en poder de hierba seca supuesta marihuana, así como su unidad sin la documentación. Acusado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en perjuicio de la salud de la población hondureña, anoche fue puesto a la orden de la Fiscalía de turno para que responda por el delito señalado en su contra. ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! Sumamente preocupadas se encuentran varias familias en la colonia Alto de los Pinos, en Tegucigalpa, al estar siendo cuestionado por un supuesto dueño de los predios, donde ellos tienen sus viviendas y llevan muchísimos años residiendo en el lugar. En nombre de todos los que estamos aquí, que nos ayuden con este terreno, porque no es justo que una dependencia del gobierno se preste para dar unas escrituras a nombre de una propiedad que ya está expropiada por ellos mismos. Entonces eso quiere decir que están apoyando al rico y la promesa que queda en ellos, queda en el aire porque los pobres para ellos no valemos. Señor Presidente, por nosotros usted está en la presidencia y es justo que mire por nosotros. Aquí estamos todos presentes y acuérdese del papel que usted nos firmó en la colonia San Miguel, en una concentración que usted tuvo. Usted se comprometió con nosotros y usted de su puño y mano nos firmó estas hojas que tenemos aquí, comprometiéndose usted y su esposa que nos iban a apoyar. Y al sol de hoy estamos, espero y aguarda todavía con su respuesta, señor. Pese a que el gobierno expropió las tierras bajo el decreto PCM 067-2005 para facilitarles a los humildes compatriotas la oportunidad de vivir tranquilamente, ahora aparece un nuevo dueño identificado como Julio Pineda, acreditado supuestamente con un documento del Instituto de la Propiedad. Pidiéndole al señor presidente que se haga cumplir la ley del decreto, donde él en junta de ministros dio el decreto de expropiación a nuestra comunidad Alto de los Pinos. Y nosotros queremos que nadie esté por encima de la ley, que se cumpla la ley. Así como él dice que lo que se tiene que hacer, entonces que nos responda pues aquí a estos vecinos de esta comunidad de Alto de los Pinos. Con rótulos que anuncian la venta de los terrenos, el señor Julio Pineda con la representación de Francisco Izaguirre, según los pobladores ya les han realizado depósito por el temor a ser desalojados, motivo por el cual piden a las autoridades correspondientes les ayuden con el problema. No es justo de que habiendo expropiación se le entregue un título en el Instituto de la Propiedad al supuesto dueño. Porque todos los que estamos acá, que tienen su previo, lo tienen porque lo necesitan. Además se conoció que el predio que ocupa la cancha de fútbol estaría siendo también comercializada, pese a ser el centro de entretenimiento desde hace más de 30 años. Bueno, hoy en el transcurso del día nos vinieron a poner un rótulo que dice que se venden terrenos. ¿Verdad? Aquí no están vendiendo terrenos, porque ya no hay. Entonces supone que están vendiéndolo el predio de la cancha. Mire, esta cancha tenemos más de 20 años de que nosotros la estamos utilizando. Aquí vienen jóvenes, ¿verdad? De todo Tegucigalpa. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nos van a quitar un predio? ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Varios agentes de la Policía Nacional Preventiva realizaron durante la noche y madrugada de hoy sorpresivos operativos en la salida a Olancho, a la altura de la zona 2, en la colonia Cerro Grande de Comayagüela. El trabajo policial estaba orientado a requerir ocupantes de vehículos para verificar su legalidad y la de los automotores. Así lo da a conocer el suboficial Herrera, miembro de la Policía Nacional. La gente se siente bien confiada con la policía. Usted sabe que hemos dado un cambio profundo. Ellos se sienten bien que la institución policial esté haciendo estos dos tipos de retenes policiales. A la vez es importante porque así personas que delinquen o personas que andan mal, haciendo malas cosas, así se evita que personas particulares vayan a hacer sus actos delictivos en esta zona. Hasta aquí el resumen de las noticias de la noche a bordo de la móvil de emergencia de HSH. Con el apoyo de mi compañero Francisco Quiroz y las imágenes de Omar Solórzano, les deseamos buenos días.